Si vas a hacer un museo con las cosas de Gilbertona, Hane, no, ya habíamos dicho que no, no, no se puede hacer museo, no se va a hacer museo, no se va a hacer museo, eso ya está descartado, ni que fuera Pancho Villa, si es que no, no, y aparte de que no es cierto, no, o sea, Gilberto es otra cosa, o sea, no les puedo decir, no, no se puede, Saludos, pues, para el monstruo, desde Sonora, aquí se le quiere mucho a Pavel, y yo también quiero mucho a la gente de Sonora, desde Durango, era único, claro, era único, y será único, y no habrá otro quien lo, quien lo iguale, por lo menos en esta vida no, Hermoso, Pavel, gracias, eres mi hermano, lo único, dice, gracias, Livia, gracias, desde el Valle de Mexicali, con mucho gusto, saludazos, para el Valle de Mexicali, de parte de su compa Pavel, dice, saludos para ti, ándele, pues, muchísimos saludos, Pavel, cuando vienen para Michoacán, Pavel, pronto, pronto, si Dios quiere, desde Los Cabos, claro que sí, me gusta verlo, gracias, gracias, para dónde te diriges, vamos para, 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 para Estados Unidos, comercial de Gilberto, así es, así es, dice, desde Dallas, Texas, saludos, Pavel, saludos a los mochis, hermoso, Pavel, gracias, Felicia, Lizárraga, Betty García, saludos, saluditos, la costa del otro mundo, no, eso no, eso, jamás, jamás, eso ya pasó, hay que darle vuelta a la página, dice, saludos desde Durango, bendiciones, saludame, Pavel, Arali, guardados, saludos, un abrazo, claro que sí, mando un saludo a Costa Rica, Culiacán, claro que sí, hasta Costa Rica, Culiacán, usted siempre con toda la actitud, claro que sí, así debe de ser, saludos, Pavel, de aquí, de Perris, California, claro que sí, qué viajero tan agradable, es bueno verte aquí, saludando, como siempre, ah, pues, es que así, tiene que ser, María Elizabeth, sí, tiene que ser, buen día, viejón, como amaneció, muy bien, gracias a Dios, todo muy bien, en vivo ni modo que muerto, siempre lo miro, siempre me recordará el viejón, es todo, me saluda, al nombre de Esther y Carla, Pavel, canto una canción, Jonathan Soto Soto Soto,